¡Adiós! No he venido a pedir que me quiera Ni que siento perdido, amor Cada vez que me abierto un amor Cada vez que pierdo el fin ¡Sí, señor! Vengo a dar sin pensarlo contigo Aunque sé que lo nuestro manca No hagas caso si te oyes cantar Si una noche te doy serata Es que ya no canto te grata Ni borrarse o no supe ni a ti ¡Sí, señor! Cada vez que me encuentres moray No será porque yo no sé Y yo puedo decir que vuelvo escaso Pero no quiero nada con ti ¡Sí, señor! 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 ¡Ay, porque si mi nombre es... ¡Te lo juro que esta noche me quedo! ¡Aquí un tomón se caroncita pequeña! Y que me entierren cantando y que canten más son esos... Yo no soy como aquel que se va, que se va, pero luego regresa. Yo no puedo morir de tristeza, pero yo ya vuelvo formado. Sigo el gracio, te vengo a buscar, aunque todo lo que no me abraza la puerta, no te envuelve y si me oye un llorado, cuando regreso a quién, tú a mi querida. ¡Saludos a las Tortugas! ¡Ja, ja! ¡Saludos a las Tortugas! ¡Ja, ja! ¡Saludos a las Tortugas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada contigo de las canciones que hicieron! ¡No se canta con nosotros! ¡Oye! ¡No se canta con nosotros!